Bueno, aquí tenemos a Doña Patti y a la Dama de las Buenas Noticias intercambiando impresiones. Ella acaba de recibir una dotación de 12, una docena de frazadas. De cobijitas. De cobijas para que reanude sus actividades de negocio. Así que Doña Patti está muy sonriente aquí, la veo muy contenta. Feliz y agradecida también. O sea, usted no solo ve 12 frazadas, usted ve un negocio ya. Ya, ya empezar de nuevo el negocio y a seguir adelante. Pidiéndole fuerzas a Diosito para sacarnos adelante y seguir surtiendo más el negocio. Se imagina ya volviendo a su puesto que en algún momento tuvo allá al aire libre, creo, ¿verdad? Así es. Ajá, o sea, quizás se veía imposible hace unos momentos empezar de nuevo el negocio. Sí, se veía así, pero ya... Cuesta arriba. Cuesta arriba, pero pidiendole a Dios y dándole gracias también a las personas y todo, de buen corazón. En este caso, Marilita de Ontario, Canadá, mire, ha tenido ese buen deseo de que usted comience otra vez. Se le agradece mucho y bendiciones. Y dígame, de esto que usted va vendiendo, pues, van quedando quizás algunos dolaritos para la comida. Ahí va saliendo, digamos, una parte para surtir y otra parte para lo del hogar, los víveres. La primera vez que usted tuvo esta clase de venta o de negocio, ¿con cuántas frazadas empezó? Bueno, fíjese que yo empecé, digamos, así, con esto, con esto, con esto que está viendo aquí. Ah, ¿de verdad? Con una docena, así como la que me acaban de dar ahorita, así empecé, de la nada. De la nada, así empecé, este... ¿Y aquello fue creciendo? Eso fue creciendo porque ahí fuimos vertiendo y todo. Hasta que ya tenía un acumulado de 12 docenas, me dijo. Sí, de 12 docenas. O sea, ya es una cantidad importante de producto. Así es, porque conforme se va vendiendo, ahí se va invirtiendo más, porque si uno se estanca, ya no sigue adelante. Porque hay que seguir invirtiendo para seguir vendiendo más. Y usted se las arreglaba para ir comprando más producto y a la vez, pues, sacándolo de la comidita. Así es. Ajá. Eso sí, así se hace, se va sacándolo, se pone aparte lo de la venta y lo que, la ganancia, uno va viendo qué es lo que compra de comida y todo. Por eso es que yo la noto, ahora que recibió usted la docelita acá desfrazada, yo la noto con una gran esperanza, niña, Pati. Sí, esa es una gran esperanza y hay una gran ayuda que tenemos ya para empezar, porque ya con esto ya empezamos de vuelta. O sea, yo vi así como que le cambió la carita, la vi, como que se le iluminaron los ojitos cuando, cuando Dineta Viera le hizo entrega. Se le ha cambiado a mi yo. ¿Verdad? Así es, sí. ¿Usted se dio cuenta también? Sí, claro. Le abría los ojos ya. Sí, así la vemos ya. Así es. Muy contenta. Es una alegría tener, tener de nuevo, digamos, esta venta de vuelta. O sea, me imagino que dentro de pocas horas, mañana, temprano, usted va a ir a buscar ese lugar. Así es. Y a empezar a vender. ¿Cómo es que dice? Le tenemos frazadas, jefecito. Ahora ella es la cliente, convénzala. ¿Cómo le dirías? Vaya madrecita, aquí están las frazadas, mire, bonitas, mire, se las voy a enseñar. ¿Qué alabes? A ver, ¿qué alabes? A ver, ¿qué alabes? A ver, ¿qué alabes? A ver, ¿qué alabes? Baratitas, mire. Y cómodas. Guau, qué belleza, qué belleza. Este, esta la doyó a tres dólares. Ajá. A tres. Porque hay una que viene para dar a diez dólares también, pero es más grande y es para cambiar. Es tres dólares por unidad y dos por cinco. Ajá, así es. Ajá, pero es que aquí se topó como otra vendedora. No, sí, sí, cuando el cliente la pide, digamos, a dos por cinco y todo, se puede dar. Se le hace y ahí es para agradar al cliente. ¿Se van a dos por cinco? Sí, se van a dos por cinco. O sea, digamos que le compraran a dos por cinco y en este caso son, ¿cuántas son? Doce. ¿Cómo cuánto les saldría? Ya algo, ¿verdad? Ya, ya para volver a invertir de vuelta. Ajá, imagínense que en un día vendiera, por decir algo, cuatro. Ajá, son, ¿qué? Veinte dólares. Si vende cuatro y las da a dos por cinco son diez dolaritos. Ajá. Pero igual, ¿verdad? Ya queda algo para comer. Ajá, Dinita, ¿y usted qué está haciendo? Algo grande. No, es que yo noto que está haciendo ruido. Sí, voy a tocarlo. Ajá. Bueno, la dama de las buenas noticias y sus temas. Así que, Pati, usted muy contenta, la felicitamos porque su negocio está resurgiendo. Gracias. De la nada. Y agradecida. Y de la nada, pero agradecida. Para que se resurja más, aquí le damos otra docena. ¡Guau! No lo puedo creer. Mire. Pati, es en serio esto, mire. Son dos docenas. Así es. ¿Qué piensa, Pati? Bueno, alegría, felicidad. O sea, ya no son doce, son veinticuatro frazadas. ¿Le quiere decir algunas palabras a Marinita de Ontario, Canadá? Bueno, agradecerle primeramente a ella. Y agradecida por donarme esto para seguir adelante yo y darle gracias a Dios. que Dios me la bendiga, me la guarde en su entrada, en su salida, en su trabajo, que no falte su comida, en su mesa. Que Dios me la tenga con salud y me la guarde siempre. Y mañana que usted salga a vender, se lleva las dos docenas, se lleva una, deja la otra en reserva. ¿Cómo es la cosa? Me la llevo las dos. Ah, se las lleva las dos. Me la llevo las dos, las arreglo en un maletíncito que tengo y me la llevo. Y se lleva las dos como para tener más variedad. Así es. O sea, que la venta se vea ya bonita. Ya surtidita. Ajá. ¿Y qué cree que le van a preguntar a, no sé, a alguna amiga que se encuentre por ahí, que sepa que, bueno, su negocio se terminó por esta situación que se vino? Y de repente la ve y ya le ve 24 frazadas. ¿Qué le va a decir? Qué bendición de Dios. Ajá. Es bendición que Dios me ha dado y para seguir adelante. Bueno, mire, entonces, ya con esto, digamos, que arranca otra vez su, su mini empresa que podría llegar a crecer y quizás en algún momento recuperar esas doce docenas que tuvo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se sentía cuando tenía usted todo ese producto, que ya lo veía? ¿Cómo se sentía en ese momento usted? Fíjese que yo me sentía feliz porque decía yo, de ahí voy a agarrar para la comida, voy a, voy a seguir surtiendo. Y así yo agarro clientela para poder seguir vendiendo. Y sentía, me imagino, también una seguridad, ¿verdad? De que tenía eso, pues. Así es. En sus manos. Así es. Ajá. Y luego vino esa parte triste donde se fue terminando y quizás llegó ese momento de que dijo voy a vender la última docena. Así es. Y se terminó. Así es. Y también, este, llega más la tristeza cuando hay pequeños en casa. Sí. Hay que pedir y no, no, no poder uno sacar de a donde podamos agarrar y ir a la tienda a comprar o, y pedir o algo así. En otras palabras, según le voy comprendiendo, doña Patti, a partir de mañana, digamos, comienza una nueva vida. Así es. Usted va a salir a trabajar. Ajá. Así es. Ajá. Así es y seguir adelante. A vender este producto y ya regresar por la tarde, me imagino, con algo de dinero. Así es. Ajá. Y irlo aguardando para seguir comprando. Y además comprar tortillas, ¿qué más? Huevitos. Huevitos, frijolitos, arroz. Ajá. Que el arroz y los frijoles no deben de faltar en un hogar porque es el mejor alimento que puede haber. Y entonces cuando el niño le diga o la niña le diga, mamá, yo tengo hambre. Ya le voy a poder dar yo su alimento y todo porque ya va a haber alimento en su casa. ¿Usted qué se siente de neta de ser parte de esta buena noticia para Patti? Lo mismo que ella, mucha alegría, la verdad. Era mi deseo, mi sueño realizado ahorita. Era mi deseo de verdad poder ayudar de alguna forma y que ella recuperara su negocio. Correcto. Gracias. Me parece, me parece excelente porque en realidad es lo que se pretende, que las personas desarrollen esa capacidad de gestionar pues sus necesidades. Y yo veo a la niña Patti muy optimista. Sí, se la nota. La veo como que ella está segura de que mañana va a vender. Así es. Ajá, tiene la sensación. Es posible, oito más llegue a casa, voy a empezar a los vecinos y todo que ya tengo de nuevo para poder vender. Que su negocio no está muerto. Parecía muerto, pero ya no. Para otro lado que lo compren a ella. Claro que sí, ya viene la temporada de frío. Así, claro. Perfecto, nosotros regresaremos en breve con más. Y mucho más. Nos vamos a ver. Hasta pronto. Bye. Y abrazos hasta Ontario, Canadá. Claro que sí, muchos abrazos. Que Dios nos bendiga. Para Marimita. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.